Si un día de estos no despierto Sabes cuál es la razón Me mataron hace poco tiempo Me ahogaron en odio y rencor Inhalé hipocresía Algo que yo no sabía Es letal como cianuro Un veneno muy seguro Pero tú Fuiste antídoto de vida Levantaste mi barbilla Diciendo no, no llores más Me hiciste ver la realidad Dulce realidad Y voy contando Cada centímetro en tu piel Habrá lo entiendo Todo lo malo tiene un bien Yo lo compreando todo Me sacaste del lodo Y no me importa Que me juzguen de loca Para hablar de mí Toda la mierda es poca Da igual si estás conmigo Es todo lo que yo pido Yo quiero estar contigo Si un día de estos no despierto No hay que preguntar Porque supongo que estaría bien Volverme polvo de una vez Y ser un fresco respirar La vida es un par Patear que se me va Cada que lejos estás Tal vez la distancia es necesaria Que cada cosa continúe en su área Y perdona si no tuermo Suelo charlar con tu recuerdo A veces le reclamo no pelear A veces lo desnudo nada más Y así Voy contando Cada centímetro en tu piel Y ahora lo entiendo Todo lo malo tiene un bien Y lo comprendo todo Me sacaste del lodo Y no me importa Que me juzguen de loca Para hablar de mí Toda la mierda es poca Da igual si estás conmigo Es todo lo que yo pido Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Si un día de estos no despierto Puedes culpar a las pastillas Debajo de mi cama Resbalan por la almohada Y me cuentan Que todo estará bien Mañana tal vez Te volveré a ver Y en Facebook no encuentras mi nombre Y ya no existe ese hombre Y no me puede tocar Yo soy mi propia propiedad Yo soy mi propia propiedad Y así voy contando Cada centímetro en tu piel Ahora lo entiendo Todo lo malo tiene un bien Y lo comprendo todo Me sacaste del lodo Y no me importa Que me juzguen de loca Para hablar de mí Toda la mierda es poca Da igual si estás conmigo Esto lo que yo pido Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No, 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 no ¿Qué pasa?